qué es lo que vamos a hacer hoy bien vamos a estar haciendo de todo necesito por favor que me presten muchísima atención de todo ok vamos a estar primero de todo vamos a estar codificando si ya una implementación de tier pc vamos a estar haciendo los adaptadores para utilizar tier pc vamos a estar utilizando sod para poder hacer el tipado vamos a transformar los tipos que ya tenemos bien algo que va a estar muy chulo para usarlo con tier pc vamos también a hacer que nuestro composition root que habíamos hecho antes que acuérdense para qué era para hacer diferentes composiciones creando las instancias de las cosas que luego vamos a compartir y utilizar a lo largo de todo lo que es en los servicios y demás sí entonces no solamente me voy a caer con eso sino que hoy ya vamos a dejar un servidor de express listo listo rico chapadito ahí para ustedes para que ya lo puedan aplicar directamente a un proyecto de react con tier pc ok entonces esa es la idea city entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar vamos a ir a nuestro código este es el código de antes ese código de siempre que tanto queremos de toda la vida entonces lo que vamos a agarrar vamos a hacer este de power shell que me gusta hacer a mí siempre un poquitito acá tuki así hago como este espaciado entonces mi hermosísima persona no los tapa hoy ya el hombro no se me tiene que borrar estamos todo bien muchas gracias angelito querido por el sub entonces vamos a repasar un poquitito el código les parece entonces ahora lo que vamos a estar haciendo de vuelta es tenemos el dashboard ipi que prácticamente esta es la interfaz si pero mejor dicho vamos a decirlo bien es el servicio es el hexágono que va a estar comunicándose con el frontend bien prácticamente es qué cosa nuestro middleware entre lo que sería el front y la base de datos etcétera ok entonces dentro del dashboard ipi de vuelta a nuestro hexágono ya habíamos dicho que vamos a tener qué cosa uno la app que es la aplicación en sí acá lo tenemos si acá tenemos un login y un register bien bien simple nada más bien justito justito después de eso vamos a tener los esquemas que representan los diferentes tipados después lo podríamos hacer un poquito mejor hablando con un amigo de trabajo me dijo mira el samu famoso samu y si hacemos una carpeta entities adentro de entities ponemos los modelos y los esquemas son los esquemas de sod que es lo que vamos a estar haciendo hoy y si podríamos hacerlo podríamos hacerlo y hoy lo vamos a aplicar ok en honor a él luego acá viene el asunto dentro de nuestro dashboard ipi y acá viene por qué utilizamos esa una arquitectura y demás y qué es este separation of concerns y todo este tipo de cosas nosotros tenemos que el dashboard ipi si va a implementar un puerto que acuérdense que es un puerto un puerto es una interfaz no hay nada más ni nada menos y para qué utilizábamos una interfaz nosotros para decir bueno este es un contrato que tenés que seguir por lo cual estamos diciendo que mi hexágono va a estar limitado por estos dos métodos que quiere decir limitado que tiene que cumplirlos sí o sí los tiene que hacer entonces va a tener que tener un login va a tener que tener un register el login va a recibir un email y un password los dos son strings y va a devolver qué cosa una etiqueta de user bien no sé si se acuerdan ya tienen que tiene un id un email un name un token refresh token y unos permisitos luego después tenemos el registrarse el registrarse ya agarra un usuario enterito bien fíjense que estamos utilizando hay helpers de tiescript de todo bien los vamos a mantener y los vamos a expandir con el tema de eso y vamos a ver también aquí que estamos utilizando el pic que es este helpers de tiescript que estamos hablando y estábamos sacando de autetiqueted user el que vimos recién solamente el email y el name bien en resumen user es una extensión de que de autetiqueted user pero no todo solamente el email y el name y además de eso agregamos el password esa era la idea ok ahora esto era nuestros puertos los puertos vamos a utilizarlos para justamente limitar las funcionalidades entonces acá tenemos nuestro dashboard el dashboard es limitado por for authenticating y for authenticating bien aquí adentro vamos a ver que tenemos nuestro login y vamos a tener que tenemos aquí el register y si yo por ejemplo acá esto le pongo que devuelvo otra cosa va a romper todo bien pues más miren vamos a sacar el login para que vean lo que les digo se lo saco y automáticamente me va a tirar que hay error bien una cosa así entonces eso es lo que no queremos que pase no queremos que sea así perfecto que funcione todo ok entonces de vuelta así rapidito para lo que están llegando estamos haciendo tiescript javascript purísimo es más estamos en programación lenta de objetos ok estamos haciendo todo en un proyectito chiquitito de bit así nomás no no es un monorepo real después podríamos hacer un monorepo real realmente pero era para que lo puedan tener y lo puedan correr en cualquier lugar y no no se centren en otras cosas no entonces de vuelta ahora que tenemos eso vamos a hablar de lo que son nuestros adaptadores los adaptadores que son estos que están aquí a la vez también tienen tipado si también tienen sus interfaces que los limitan es más por ejemplo si yo quiero ir a otro hexágono yo no me voy a comunicar de un hexágono a otro diciendo che papá gase mira necesito los detalles de identificación de este viste porque no no vamos a hacer eso sino que directamente vamos a tener otro middleware por así decirlo vamos a tener otro adaptador si vamos a estar comunicándonos de adaptador adaptador punto es lo mismo el ejemplo de la pizzería bien el cocinero no va a agarrar pasarle por la cabeza al recepcionista si al de la barra y hablarle al cliente si qué querés loco no va a agarrar y va a recibir la orden que va a venir justamente la persona que es el mesero bien etcétera entonces eso es la idea de esa misma manera tenemos otro adaptador para comunicarnos con otro hexágono entonces este por ejemplo dice ok si vas a hacer un adaptador vas a tener dos cosas uno dame los detalles de identificación que esto era el token y refresh token y dame los permisos que esto era para ver si un usuario tenía por ejemplo no sé permiso de admin o permiso de user o los dos vayanos a ver entonces ahora después tenemos si acá en la parte de adapters dijimos que teníamos dos tipos de adapters no que también se cumple para los puertos tenemos los puertos y los adapters drivers y driven que diferencia hay drivers son prácticamente todos los que son acciones primarias son los que accionan sobre el hexágono para que éste empieza a funcionar por ejemplo en este caso tenemos lo que era el proxy adapter este implementa for authenticating vea que ahí estamos implementando el puerto y éste tiene login y register y no solamente eso sino que es justamente el que va a adaptar una petición que venga del front por ejemplo si va a agarrar va a llamar al dashboard api utilizando este método que se llama en este momento igual ok para qué hacemos esto porque puede pasar por ejemplo qué pasa si nuestra aplicación en vez de mandar email y mandar password aquí manda usuario entero por ejemplo un objeto que nada que ver bueno podríamos acá adentro crear un formatted params por ejemplo si agarrar pum y esto es lo que nosotros pasaríamos en email y password por ejemplo son diferentes formas de poder controlar qué es lo que llega a mi adaptador perdón a mi servicio la idea de esto siempre 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 es tener dos cositas uno tener la posibilidad de poder estar cómodo no solamente en el servicio recibiendo lo que quiere sino también estar cómodo para el que utiliza el adaptador ok porque hace las dos cosas entonces ahora vamos a los drivends los drivends son prácticamente recursos si por ejemplo acá tenemos un stab acuérdense que un stab es una forma de decir también mock bien es algo que devuelve nada de guau en este caso no es que no devuelve nada sino que directamente devuelve un mock vean si yo hago un get user me va a devolver este user acá que es una mentira grande como una casa bien y acá tenemos el great user que es para crear un usuario y devuelve exactamente lo mismo bien es solamente un mock entonces ya teniendo esto la última clase que hicimos habíamos agarrado y creado nuestro repositorio bien en este repositorio también teníamos lo que era el repositorio en sí que tiene una listita de usuarios como haciendo que había una base de datos por ahí un repositorio si y acá tenemos un get user que esto va busca en esa lista ve si encuentra ese mail si no lo llega a encontrar ahora tira un error bien acá es donde se tira el error y si no lo retorna y lo mismo quiero crear un usuario me fijo si ya existe si existe voy a tirar un error si no agarro lo creo y lo meto dentro de la lista de usuarios bien además de retornarlo esa sería la idea entonces también habíamos creado ya a ver si estaba por aquí bien ya tiramos todo listo entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar y terminar nuestro dashboard API haciendo un server para esto si vamos a hacer un servidor vamos a hacer sod vamos a hacer cores vamos a hacer de todo para que esto termine y funcione entonces primero de todos bien atentos en sus casas vamos a agarrar e instalar nuestros primeros paquetitos ok que vamos a necesitar primero de todo van a ser un npm guión g tsx bien vamos a instalarlo de nivel global tsx es prácticamente qué cosita nos va a servir para levantar un servidor de node bien entonces le damos acá tuki y ya está bueno yo a mi caso creo que yo ya lo tengo instalado a ver a ver vamos a hacerlo de vuelta npm g tsx a ver ah perdón uy dios mío npm install ahora sí perdón perdón no me pegué ahora bien ahí tuki 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 ya estamos instalándolo miren qué lento que es npm ya está instaladísimo siguiente cosa que vamos a instalar bien vamos a agarrar y poner ahora sí seguimos con yarn porque es nuestro proyecto si yarn vamos a instalarlo sino más después lo pueden mover a dependencia después pueden hacer todo vamos a utilizar yarn add course sí a ver a ver si me permite que me dice tuki 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 yard dios mío yarn ya está bien lo instalamos miren qué rápido que fue eso ahora hacemos yarn add y miren esto types barra course necesitamos los tipos esto es una pregunta que me hicieron justamente hace muy poquitito en youtube diciéndome alan mirá no sé qué pasa pero tengo mi proyecto que anda perfecto pero le metí tie script y ahora no me reconoce imports y cosas por el estilo de paquetes es porque te faltan los tipos ahora se está haciendo ya una modalidad donde los paquetes ya vienen con su tie script pero hay muchos que todavía no lo tienen por ejemplo este bien boom ahora vamos a hacer yarn add agárrense es trpc barra server este es el primero segundo yarn add bar trpc barra client ya les estoy tirando que vamos a hacer en el siguiente vídeo la parte de react bien utilizando tier pc y después tenemos yarn add y a ver qué más express para hacer nuestro servidor de express y último de todo yarn add types barra express y con eso ahora tenemos los tipados de express ya está y nos falta uno más yarn add sod ya está esto no está tipado porque es tipado es listo ya lo tenemos así ya tenemos todo instalado tenemos todo listo listo para darle con de tutti entonces ahora qué vamos a hacer vamos a agarrar y nos vamos a ir a nuestros hermosísimos esquemas sí que tenemos acá y lo vamos a hacer pelota ya sé ya sé pero si están muy lindos pero cómo es eso pero qué está pasando bueno lo que pasa es que los vamos a rehacer los vamos a mejorar sí dentro de muy poquitito vamos a estar haciendo ya nuestro primer adaptador de tier pc y van a ver que vamos a necesitar un tipado porque esa es la gracia de tier pc primero vamos a aprender las bases de sod vamos a ver cómo se realiza bien el proceso para poder crear estos tipados y una vez que ya lo tengamos listos ahí vamos a pasar a explicar cómo funciona tier pc porque es porque utiliza sod ok entonces vamos parte por parte como decía ya que el destripador entonces dentro de mi esquema bien de los esquemas que ya conocemos a ver denme medio segundito vamos a crear nuestro primer sod y realmente les recomiendo acá tienen la web bien si ustedes buscan sod así nomás no es el de dc por favor les pido aguante sod tienen que agarrar y buscar sod esquemas sí y con eso ahí ya le puede llegar a salir por ejemplo acá tenemos ya el repositorio de gilgab si listo miren miren qué bonito son acá tienen la página tuki ahí está bien entonces me quemó los ojos no sé por qué se me está la guiando terriblemente el mouse en la web terrible bueno entonces qué es lo que vamos a estar viendo acá bueno aparte de la instalación que ya la tenemos tenemos desde bien el uso básico bien súper súper básico es muy tonto hacer un esquema de sod realmente ahora lo vamos a hacer en dos minutos pero tiene la documentación acá no creo que la necesitemos en este momento pero está muy sí 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 no no se preocupen de en serio que está muy muy sí ok bien así me gusta gente así me gusta entonces vamos a agarrar a ver denme medio segundito ahí está estoy copiando unas cositas y así ya lo tenemos todo junto bien vamos a seguir entonces ahora cómo vamos a hacer bueno primero de todo vamos con un user que este es el más simple de todos para agarrar y modificar si si yap es como sod no no es otra cosa si es prácticamente son dos que hacen esquemas pero tiene unas cositas muy interesantes si tiene unas cositas muy interesantes entonces cómo se hace un tipado en sod es súper easy es primero de todo importar sod porque si no no funciona import umba zeta from sod así nomás ¿tuvo difícil? no ahora vamos a agarrar y crear nuestro esquema export const authenticated user esquema authenticated user esquema bien y ahora vamos a agarrar y creamos un z.object nada más ni nada menos es así de tonto y ahora ponemos los tipados ¿tiene id? es un string perfecto es un id con z.string ¿difícil? no lo creo siguiente ¿querés un email? es lo mismo siguiente ¿querés un name? para tu casa ¿querés un token? para tu casa ¿querés un refresh token? para que tu casa y ahora cambia un poquitito ¿querés un permission? es otro z.object que tiene el admin que es un boolean y después tenés el user que es un boolean si es un usuario o un administrador y ahí lo terminamos le tiramos acá abajo y se terminó miren que fácil que fue tipar esto ¿bien? es muy sencillo entonces ahora podemos seguir si seguimos con esto ¿sí? vamos a ver que ya esto no nos sirve más en serio y ahora van a ver por qué porque yo lo puedo borrar tranquilamente y utilizar esto como tipado para toda la aplicación pero no lo pueden utilizar así porque sí ¿por qué? porque van a tener que hacer export type authenticated user miren z de sod punto inferí el tipo de este esquema y se terminó automáticamente ahora me paro acá y tengo ya el tipado de siempre así de uso ¿bien? así de uso fácil ahora hay un problemita ustedes ya lo saben yo soy así no me gusta tener más de un nivel cuando estamos tipando cosas ¿se puede hacer algo? sí se puede hacer algo y no hay ningún tipo de problema claro que sí miren vamos a agarrar vamos a ir ahora a auth y vamos a hacer exactamente lo mismo ¿sí? vamos a hacer estas cositas tenemos el auth details schema bien de vuelta es un setup punto object ya sé que no lo tenemos vamos a importarlo a ver a ver si me aparece importamelo tú bueno está maldito conmigo hoy vamos a tirarlo de arriba y se fue import tuki z from sod copilot funciona gracias hoy está loquísimo el copilot conmigo no me quiere más bien y ahora sí tiene token refresh token tuki se terminó y esto es export const esto ahí está igual a z perdón gente está loquísimo mi copilot hoy y ahora vamos a hacer lo mismo con permissions tuki 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 se terminó esto lo borramos y Alan pero acabas de romper todo porque ahora no tenemos tipado no porque hacemos un export otra vez type y ahora tenemos el out details que ya lo teníamos antes y ahora tenemos el permissions que ya tenemos antes y se terminó listo si ahora vamos a users de vuelta esto lo voy a borrar no me gusta para nada y no vamos a crear otro directamente importamos a permissions schema y se terminó si yo me paro acá es exactamente lo mismo y miren qué guapo que me ha quedado bien les parece bien y por qué es porto lo de arriba que no lo usas ¿estás seguro que no lo voy a usar? ¡ah! ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ver yo lo voy a usar ¿qué te creo? ¿qué te creo? ¿querés venir a la clase? vení ya está me voy a la mirada ajá bien entonces ¿cómo es el tema? ahora que ya tenemos nuestros hermosísimos tipados ¿sí? ahora que ya tenemos todo ¿qué vamos a hacer? primero lo estamos exportando paso número uno que está muy bien ¿sí? ya lo tenemos vamos a usarlo ¿sí? ya lo estamos usando si yo vengo acá y empiezo a ver un poquitito ¿no? cómo estamos utilizando las cosas miren acá está dedicated user acá está user ¿y esto de dónde viene gente? está viniendo de sod ¿bien? ya está funcionando ya está funcionando ¿ok? ahí está ¿querés ver si tiene un email? ahí lo tiene es una string tiene más cosas ¿sí? podés decirle ¿querés que email sea opcional? le pones que es opcional se terminó así nomás ¿sí? por ejemplo tiene ese tipo de cosas ¿querés que mínimo 5 caracteres? por ejemplo mira mínimo 1 máximo 255 podés hacer todo ese tipo de cosas ¿sí? podés hacer muchísimo es más miren todo lo que tenemos date time default describe email a ver ¿qué me dice? information define ¿no es assign to type so? ¿no es? 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 ok estamos diciendo que es un email y acá adentro perdón que no lo explico ahí está mirá ahí le decís que es un email es un string y es un email y además si acá adentro le pones algo ok que es lo que está bueno le podés poner un mensajito que es invalid email por ejemplo y ustedes miran Alan para qué es eso bueno esto está muy bueno interesante que es que si el email no va bien sod mismo te va a tirar el mensaje de que es un mail inválido ojo eh está muy bueno está muy interesante lo dejamos ahí ¿quieres que te lo dejo el mail? lo dejamos lo dejamos porque esto después va para arriba así que está interesante listo ya lo tenemos ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ahora vamos a empezar con tier pc ¿sí? ahora sí que sí ¿cómo es el asunto? bueno gente dijimos que nuestro dashboard API es el servicio que se va a prácticamente comunicar con el front ¿para qué? para poder brindarle información ¿sí? pero ustedes miran ok perfecto ahora creamos endpoints ¿no? y cada endpoint le va a pegar alguno de estos métodos no para nada vamos a utilizar tier pc tier pc es prácticamente una revolución que se está teniendo ahora que está muy interesante que es competencia con rest y como es competencia con rest obviamente también es competencia con graphql ojo ¿sí? y una de las cosas interesantes que tiene es que es más graphql que rest que otra cosa ¿sí? ¿cómo se utiliza tier pc? bueno tier pc se utiliza de la siguiente manera en graphql Alan ¿por qué me explicas de graphql? porque les dije que era parecido ¡por Dios! escuchen entonces graphql tiene la bondad de que de que es un único endpoint para todo ¿sí? prácticamente es una sola cosa entonces la idea sería que y acá viene lo bueno el front es el que hace las queries al backend yes uno lo que genera en el frontend son como los esquemas ¿sí? como lo que acabamos de hacer hace un ratito esos esquemas se pasan por este único endpoint por este único canal el servidor lo va a recibir y lo que hace es generar una respuesta que vaya a cumplir con lo que se pide ¿ok? está muy bueno pero también se puede complicar bastante ¿sí? ¿por qué? hay mucha gente dice es inseguro no es inseguro no pasa nada dos también pueden llegar a decir ah pero no es tan así porque en el back también tienes que andar escribiendo las mutations que son justamente las diferentes cosas que vas a permitir al front y lo sé bueno y el PC es mucho más fácil ¿sí? es terriblemente más fácil una de las cosas que les va a encantar después del stream de hoy ¿sí? del video de hoy y de en serio que les va a gustar mucho es que van a ver que van a dejar de hacer lo siguiente acá hay un front y acá hay un backend hola 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 ¿cómo está? me dice cuál es el contrato el contrato no lo sé bueno etcétera ¿cuál es la idea de acá? no existe más eso de front back ¿qué contrato uso? agarro pero ahora lo cambiaste me rompiste el contrato uy tengo que ir allá uy que tengo que ir para acá se terminó acá la idea es directamente se crea el contrato en un solo lugar y luego se utiliza ¿y saben dónde está ese lugar? ya lo hicimos acá lo tienen esta es la idea generamos los esquemas que van a limitar a SOD perdón que van a limitar con SOD a TRPC ¿bien? uno cuando consuma TRPC va a literalmente ver estos tipados ¿bien? y luego si lo querés utilizar en el frontend como ya sabemos que no podemos utilizar los esquemas de por sí utilizamos estos tipados que ya tenemos acá esa es la idea ¿ok? entonces vamos a ello vamos a agarrar vamos a crear primero nuestros puertiños ¿sí? así ya lo tenemos a ver a ver denme un segundito perdón no los puertiños los adaptadores ¿sí? vamos a crear es un driver porque justamente es un detonante es el que va a a triggeriar que funcione nuestro hexágono tuki clic derecho y este proxy adapter va a dejar de ser útil ¿sí? vamos a poner auth guión trpc guión adapter ¿sí? trpc adapter punto ts bien y ahora ¿qué vamos a hacer aquí dentro? acá vamos a declarar ¿sí? un adaptador para la parte de autentificación ¿bien? ¿qué tiene que tener? un login y un register eso ya lo sabíamos ¿ok? pero es un poquitito diferente vamos a hacerlo con un método si les parece para que vean que también podemos hacer programación funcional acá ¿sí? vamos a poner auth trpc lo ponemos todo mayúscula como les gusta son las dos formas también trpc adapter esto va a recibir al dashboard api que es lo que ya conocemos ¿no? que ya hicimos vamos a hacerlo aquí ahí está y no solamente eso esto también va a recibir y acá viene la parte importante a trpc ¿sí? a una instancia de trpc ahora vamos a ver de dónde viene ¿sí? pero no se preocupen esto va a recibir una instancia de trpc y esto va a tener lo que se llama un return type bien para que vean que el tipado es importante es importante y que en el back es donde realmente le estamos haciendo cositas ¿sí? a esto init trpc punto curate y ahí lo tenemos ¿sí? esta es la forma en que podemos pasar una instancia de trpc a nuestro método ¿por qué es todo este drama? ahora van a ver por qué ¿sí? este init trpc que están viendo acá la idea principal de todo esto es que con trpc tenemos que crear rutas acá es donde viene el tema de cómo miércoles hacemos con el tema de los endpoints que ya no hay endpoints no porque acá hay queries y ahora vamos a hacer nuestra primera query ¿sí? vamos a hacer bueno con trpc quiero crear un router un enrutamiento en el cual lo que voy a hacer es se viene un login que para mí y acá puede haber dos tipos ¿sí? es uno un tprocedure ¿bien? un procedimiento de trpc en el cual voy a recibir como input ahí se viene el tipado de sod atentos en el input ¿qué teníamos en el login? name y email perfecto nosotros todos teníamos a ver dónde estaba name y email acá está el user ¿se acuerdan? bueno pero hay un problema si ustedes también se recuerdan ¿sí? no tenemos en ningún lugar esto de mail email no pasa nada podemos hacer aquí bien exactamente lo mismo como este tipado que es pic que está acá bueno vamos a agarrar vamos a copiar el tipado que nosotros queremos de sod vamos a ir a nuestro adapter y vamos a decir bueno va a ser authenticated user pero no todo el esquema authenticated user punto pic para que vean sod tiene el pic también adentro y justamente esto va a recibir en su interior ¿qué cosa? el email y el password ahí lo tenemos ¿sí? ya está y ahora vamos a seguir porque esto no termina acá primero hacemos el input luego también podemos declarar ok ¿qué va a salir de acá? bueno el output es para mí ¿qué cosa? un authenticated user schema ¿sí? es todo acuérdense si hacemos login esto es todo lo que nos devuelve nos devuelve un id un mail un nombre un token un refresh token y los permissions para eso lo tenemos y ahora se viene la parte importante ¿y esto qué es? ¿qué es esto? ¿bien? ¿por qué? acá tenemos diferentes formas de hacer esto puede ser una mutation una mutation pueden pensarlo como si fuera un post ¿ok? literalmente es como un post un put un delete son cosas que hacen mutaciones como esto ¿bien? tiene el email y el password y si lo estamos pasando por parámetros en un body es un post ¿bien? entonces por eso lo hacemos como un mutation si no fuera un mutation ¿qué otra cosa tenemos? una query ¿bien? un get y ya está esto generalmente no tiene input ahí lo tenemos vamos a hacer igual que esto es una mutation porque es lo que es y aquí va a venir lo importante vamos a hacer the structuring y vamos a sacar que de los parámetros existe ¿qué cosa? un input este input ¿de dónde viene? acá está de esto que está acá arriba ¿sí? nada más ni nada menos entonces ahora sí vamos a llamar al dashboard API le vamos a hacer login y le vamos a pasar el email y el password se terminó ¿bien? nada más ni nada menos vamos a hacer acá que nos faltan los paréntesis y ahí lo tenemos a ver a ver a ver denme un segundito el login ¿qué es lo que pedía? email ahí está y password perfecto perfectísimo entonces a ver ¿cuál es el errorcito que está tirando? déjeme un segundito input punto password sí property password no existe en email string a ver tenemos algo mal en el login vamos a arreglarlo rápidamente email y password esto está perfectísimo dejen de hacer ahí bullying a la gente asquerosos no sean malos che madre mía así no se puede así no se puede estoy dudando de por qué no está funcionando ahora lo vamos a ver no se preocupen password true lo copié bien sí está todo bien está bien escrito esto sí a ver creo que viene de ahí el drama email ah acá no está password ven lo que les decía email y name no tenemos password eso es lo que les decía entonces tiene que venir de otro lugar vamos a ver de dónde teníamos uno que ahí está este user expandía password ¿se acuerdan? entonces vamos a tener que crear justamente algo que tenga password bien vamos a agarrar si les parece bien en la parte de user aquí vamos a hacer ahora un register export const register schema y es register schema es un set object que tiene un email que tiene un name perdón sí que tiene un password y ya está no tiene más nada se terminó y este es el que podemos utilizar bien entonces ahora sí podemos agarrar por ejemplo ir de vuelta a nuestro tier pz que está estaba ahí acá está y ahora sí vamos a agarrar y es este que vamos a estar utilizando y ahora sí ahí está gente perdón era un poquito del tipado que para eso está ¿ven? listo entonces ahora sí tenemos el register de vuelta es un t procedure input output mutation y ya está miren qué fácil que fue esto gracias a copilot ¿no? o sea estamos haciendo un input es de vuelta es un register schema esta vez no tenemos que pasarle nada raro no hay que sacarle cosas ni nada porque es un usuario entero que va a entrar y luego acá tenemos ya el output que es de vuelta todo generadito por nuestro dashboard API ese es el input que vamos a pasar que es este que está acá el usuario prácticamente y acá tenemos el register ¿sí? nada más ni nada menos ¿les parece bien? ¿todo bien? y sí ahí se lo pongo ya sé que les está agarrando TOC ahí lo tienen vamos a darle un espacito ahí y ya está listo ya hicimos nuestro adaptador de tier PC miren qué fácil que fue una locura ¿no? vamos a subjetar el barrel ahí lo tenemos Tuki den cero ¿les parece difícil esto? es muy sencillo ¿no? es muy sencillo entonces ahora sí ya teniendo esto vamos a pasar a lo que sería para nosotros el composition root y acá teníamos por ejemplo un mock que es el que utilizamos ¿no? para para probar un poquitito hicimos esto acá para probar si funcionaba bueno vamos a comentar esto porque si no va a estar molestando mucho y ahora lo que vamos a hacer es un export hoy tengo los dedos hoy ahí está export const y vamos a llamarlo si les parece bien local tier PC compose ok y esto es igual a un método el cual va a retornar y ahora hay que hacer lo mismo vamos a crear nuestras partes iniciales ¿si? hasta lo que es el dashboard API mock ahí está y vamos a arreglar un poquitito esto ¿bien? quiero agarrar y hacer como una separación de cositas así ya lo dejamos bien ¿no? para el repositor y tal estos son los drivens estos son los drivens esto es la app y esto que está acá son los drivers ¿bien? y vamos a hacer lo mismo aquí acá tenemos de vuelta opa los drivens acá tenemos la app y ahora no se vienen los drivers vamos a ganar la copilot se viene la parte importante es ¿cómo creamos tier PC? porque lo único que hicimos hasta ahora fue declarar que va a haber un adaptador que va a recibir peticiones del front va a venir acá y cuando le pegue un login va a tener estos tipados de parámetros y de salida y va a agarrar y con lo que le llegue ¿no? por esta query por esta mutation en este caso le vamos a pegar al dashboard API con esto ¿bien? esto es más o menos lo que ya sabemos pero ¿y cómo se usa? ahí vamos a eso vamos a generar ahora sí lo que es para nosotros el tier PC instance ¿sí? vamos a generar esa instancia de tier PC que está llegando aquí a nuestro adapter pues con él vamos a crear las rutas entonces venimos acá y la vamos a crear y van a ver que es muy tonto ¿sí? const t se le pone t así nomás a secas porque es la nomenclatura normal de toda la vida de las documentaciones y tal y ahora hacemos un init tier PC tuki ahora lo vamos a importar no se preocupen tuki miren ahí lo sacamos de server ¿ven? tuki ya está y ahora hacemos un punto create y ya está gente hemos creado tier PC hicimos fuego prácticamente ahora vamos a hacer un tier PC driver ¿sí? que es adivinen quién acá lo tenemos el out tier PC adapter ya lo tenemos ahí creado bien esto vamos a hacerlo bien esto es igual a ¿cómo lo llamamos? out tier PC adapter perfecto tuki tuki y acá lo que esto está exportando ¿qué era lo que exportaba el out tier PC adapter? a ver quién se acuerda mientras lo voy escribiendo a esto le vamos a pasar el dashboard API y lo que es la instancia de tier PC y esto si nos paramos aquí ¿ven ahora sí por qué? todo el tipado terrible que tiene esto esta asquerosidad que ven acá por eso mismo no lo tipeo yo ¿cómo tipeo este T tan bonito? que decís ay qué linda la T ahí solita ¿no? qué bonito y vengo acá me paro arriba y es el tipado monstruo ¿no? es terrible bueno para que esto no sea un dolor terrible de tiparlo lo que hacemos es directamente decirle mira no te quiero molestar pero directamente bueno es del tipo que venga el create ya está y del tipo que venga el create que eso es un método elegí su resultado boom así nomás y ahora sí ya que tenemos nuestro adapter vamos a crear el app router y ¿por qué hacemos esto? ¿por qué no utilizamos el que ya hicimos recién ahí arriba y ya está? porque esto es expansible ¿no? esto se puede aumentar terriblemente ¿ok? ahí lo tenemos pumba tenemos nuestro router miren qué bonito que está y ahora lo exportamos y se terminó hemos hecho tier pc gente ya está así nomás sí el tipo que devuelves ese fangote porque miren el create en verdad es un método que si yo me paro en el t ¿bien? que es todo esto que es terrible hay un método muy chiquitito no sé si ven por acá por algún lado de todo esto hay un create ¿bien? o sea está el init tier pc y del de ahí tiene el punto create y el create es un método ¿bien? que se le puede pasar opciones esto al otro y devuelve no sé si lo ven acá es un objeto que directamente ni entra entonces te pone un tres puntitos punticoma entonces esto que está acá es lo que obtenemos por tipado con return type ¿sí? el return type es para obtener justamente ese super tipado terrible que no tenemos ganas de escribir manualmente y que sería una locura ¡ching! entonces ahora sí que ya tenemos todo gente vamos a crear nuestro servidor y ya casi estamos terminando no hay mucho más ni mucho menos entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a entrar a vamos a hacerla a ver dónde sí vamos a hacerlo si les parece bien dentro del dashboard API aquí mismo un server.ts así súper sencillo bien esto es más no tuve que casi codiarlo no les estoy mintiendo ahora les voy a decir por qué porque si yo ahora mismo ¿sí? ahora mismo a ver si lo puedo sacar por algún lado denme un segundito si yo me voy a la documentación de tier PC ellos mismos te dicen cómo crear esto ¿sí? no les estoy mintiendo es muy fácil a ver si lo puedo encontrar rápidamente creo que lo encontré creo y lo hice en nada sí acá lo encontré ahora les paso bien el link ahora reviso más el chat no se preocupen y miren acá tengo la web Tukity si se fijan acá tenemos esto también tiene un poquito de chichi limonada no se preocupen pero esta es la parte importante ¿sí? se crea una instancia de TRPC para esta parte se crea el app router adivinen de dónde vamos a sacar todo esto el composition root ya lo hicimos nosotros bien acá se crea una mini aplicación de express y ahora sí va a decirse que esta aplicación va a utilizar una url para la cual le vamos a pegar ¿no? que en este caso es TRPC nosotros vamos a utilizar localhost porque no asentamos más nada y ahora sí acá viene TRPC express punto create express middleware acá se le pone el routing y ya está no hay que hacer más nada es ultra sencillo el código súper chiquitito y tenemos literalmente un servidor de express funcionando y van a ver que se lo voy a hacer mucho más fácil ¿sí? no se preocupen entonces vamos primero de todo vamos a agarrar y vamos a crear un context que no necesitamos ni hacerlo realmente porque va a estar vacío no tenemos contexto de nada ahora les digo para qué sirve vamos a poner así solamente para para tenerlo ven como está acá arriba en el en la web como está acá create for each request sí vamos a dejarlo tal cual y vamos a crear primero nuestro contexto create context el context prácticamente es algo que nosotros utilizamos para brindar de información ¿sí? de una información que queramos llevar para la instancia que estamos creando en este caso ninguna porque no tenemos nada así que ya está y ahora lo que vamos a hacer es const app express vamos a crear nuestra aplicación de express te dirán ala ¿y dónde sacamos express? gente se los hice instalar al principio ahí lo tienen ¿sí? y ahora vamos a agarrar y decir vamos a crear app use y acá viene algo muy importante ¿se acuerdan que les hice instalar también qué cosa? course ¿por qué les hice instalar el course? bueno les hice instalar course porque yo algo de las cosas que quería es que si vamos a estar pegando de localhost a otro localhost de diferente dominio y tal vamos a tener problemas de course que es el cross ay me olvidé el nombre dios no puede ser lo odio tanto que ya me lo saqué de mi cabeza cross origin sí eso bien el famoso cross origin entonces la idea es la idea es que uno no puede pegar entre diferentes dominios porque hay una regla que es la de cross origin justamente que no se puede hacer la idea sería que si uno le pega un lugar que sea exactamente del mismo domino donde uno está parado ¿bien? cross origin resource sharing thank you very much entonces ahora sí para eso existe la librería de course que les hice instalar nada más ni nada menos y por qué es tan bonita esta librería de course porque es esto que están viendo y se terminó no hay más nada no hay ninguna magia de nada literalmente ya está y pesa 5 gigabytes y es de express es de ellos así que si es tan fácil ¿no? y ahora lo último de todo ya está vamos a agarrar y decir que vamos a usar tier pc entonces vamos a crear un http dos puntos barra barra localhost vamos a ponerlo puerto 4000 barra tier pc ¿bien? y ahora acá abajo vamos a agarrar y decir tier pc express ¿sí? punto vamos a importarlo ¿sí? esto esto se hace así import todo from perdón as tier pc express from tuki tier pc adapters express esto es un adapter estamos adaptando ¿qué cosa? express para poder utilizarlo con tier pc ¿bien? así nomás y ahora sí acá tier pc punto create express middleware y se terminó le pasamos el router que ya lo tenemos lo sacamos del local tier pc compose que hicimos hace un ratito punto y acá vamos a poner el app ¿pero cómo lo llamamos? porque ya me olvidé me vengo acá esto viene acá tuki 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 y retorna el app router ah bueno lo podremos retornar así pero por las dudas por si el día de mañana tiene más cositas vamos a devolverlo así como un objetito ¿sí? y ahora sí acá está el app router y gente le pasamos el contexto que no tiene nada y lo cerramos y hemos terminado ya está ¿bien? ¿qué les parece? si nosotros ahora venimos acá a la terminal ¿cómo se ejecuta esto? muy sencillo agarramos ven que lo voy a poner más grande así no me pegan vamos a agarrar vamos a ir a ¿dónde lo tenemos? en source vamos a ir a services nos vamos a pasar ahora a parar digo en el dashboard api tuki ahí mismo tenemos el archivo server.ts y es solamente hacer un tsx que le dice instalarles ¿sí? server.ts y enter epa dale vuelta ah perdón perdón me olvidé lo más importante sorry sorry es app.listen o sea están dando pero hay que decirle ¿no? que se quede escuchando ahí está bien lo dejamos escuchando en el puerto 4000 diciendo por favor que el servidor se inició en el localhost 4000 bien y ya está ahora sí tuki tuki y ahí lo tienen server started on localhost 4000 bien ya está se terminó ¿quieren ver si esto funciona? siguiente video ¡azá! ¿qué pasa? bien pero esto va a ser para el video de hoy ya quédense conmigo que viene muy interesante ya la siguiente clase es la última realmente es la última vamos a estar creando la aplicación de react con un mini mini login ¿sí? super chiquitito y register y la idea sería poder utilizar uno los tipados que ya hicimos con sod y además poder usar nuestro hexágono realmente ¿sí? en un proyecto y ya lo tenemos ¿bien? ¿qué les pareció? ¿le gustó o no le gustó? ¡Nos vimos!